El exfutbolista brasileño Edson Arantes Donacismento, Pelé, fue operado el pasado sábado para extirparle un tumor en el colon y permanece ingresado en un hospital de Sao Paulo, según publicó este lunes en redes sociales. El último sábado fui sometido a una cirugía de retirada de lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante la realización de los exámenes que mencioné en la última semana, escribió el exjugador de 80 años. Pelé, quien se recupera en la unidad de cuidados intensivos UCI, acudió hace seis días al Hospital Albert Einstein de Sao Paulo para una serie de exámenes de rutina que habían sido pospuestos debido a la pandemia de la COVID-19. No obstante, durante los exámenes le fue identificado el tumor, el cual, tras ser retirado, será sometido a un análisis patológico, de acuerdo con un comunicado del Hospital Albert Einstein. Mis amigos, muchas gracias por los mensajes de cariño. Agradezco a Dios por estar sintiéndome muy bien y por permitir que los doctores Fabio y Miguel cuiden de mi salud, afirmó. Felizmente, estoy acostumbrado a festejar grandes victorias al lado de ustedes. Voy a encarar entonces un partido más con la sonrisa en el rostro. Mucho optimismo y alegría por vivir rodeado del amor de mis familiares y amigos, expresó Pelé, que en octubre cumplirá 81 años. El Hospital Albert Einstein, uno de los más prestigiosos de Brasil, comunicó que Pelé se encuentra, bien, y en, recuperación, en la UCI, aunque hay previsión de que sea transferido a una habitación el martes. La salud del tres veces campeón del mundo se ha visto debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia, le ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de Sao Paulo, junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático. El astro del fútbol, más conocido como, el rey, siempre será noticia y su fanaticada estará pendiente de él durante lo que le quede de vida. Y tú, ¿eres fan de Pelé o Maradona? Cuéntanos en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.